La inflación triturando los bolsillos de los argentinos y por supuesto la sensación de incertidumbre que nos sacude a la mayoría de nuestros compatriotas. Hoy tuvo una leve baja el dólar, ese tan preciado, anhelado, soñado, que también se devuelve en algún sentido una pesadilla la cuestión del dólar. Para tratar de desentrañar un poco la crisis que se está viviendo, estamos en contacto con el economista Pedro Gaite. Pedro, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás? Germán Chichero te habla. Buenas noches, Germán. ¿Qué tal? Muy bien, gracias por recibirnos y por ayudarnos a tratar de entender un poco más, desde tu óptica, qué es lo que está pasando en nuestro país, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, a ver, creo que hay que analizar la situación actual desde dos aristas. Por un lado, la cuestión macroeconómica, que como marcabas recién, está muy complicada, una disparada de la brecha cambiaria entre el dólar oficial y los dólares paralelos, el blue y los financieros. Una inflación que también está en niveles muy abultados, ya entrando en un régimen de alta inflación. Reservas internacionales muy escasas, prácticamente las reservas netas están casi en niveles negativos. Y en este escenario, sin acceso al endeudamiento en dólares, que sería una herramienta que permitiría quizás ayudar a descomprimir un poco la situación en este contexto, y con problemas también para refinanciar la deuda en pesos a tasas de interés razonables. Un déficit fiscal que no es tan alto, pero en esta situación de altísima incertidumbre, con los problemas de la brecha cambiaria, la inflación, como las expectativas de evaluación generan que cada peso de más que hay en la economía termine canalizándose a la compra de dólares, y eso agravando los problemas que acabamos de mencionar de la brecha y la inflación, bueno, todo ese combo de situación termina siendo que la situación macro sea muy compleja. Y por otro lado, la situación social, que también ya se vuelve bastante insostenible, porque el salario real está sumamente deprimido, ya venía muy alicaído luego de la crisis de 2018-2019 con el gobierno macrista, y en estos años no se recuperó en absoluto. La tasa de desempleo, que si bien no es tan alta, es un dato que no permite entender del todo la situación actual del mercado de trabajo, porque hay muchísima gente que no está desempleada, que está trabajando en la informalidad, pero que no llega a fin de mes, que está bajo la línea de pobreza, o pasándola muy mal para llegar a fin de mes, y entonces es una situación macroeconómica muy difícil, y con una situación social también acuciante. Esto como diagnóstico. Ahora, si empezamos a pensar en posibles soluciones, que me parece que es lo que tenemos que hacer para no volvernos locos y desmoralizarnos también en esta situación que es muy compleja, me parece que el primer factor que hay que atender es la cuestión de la cohesión política al interior del gobierno. No hay ninguna solución posible si hay un nivel de conflictividad al interior del gobierno que permite que hasta nos ponen en duda quién está gobernando. O sea, lejos de haber un rumbo definido, hay peleas internas que hacen que no sepamos hacia dónde vamos. Claro, porque hay, disculpe que te interrumpa, pero hay como una crisis política antes que económica, ¿no? No podemos hablar solamente de una crisis económica cuando hay una crisis política bastante exacerbada. Y es que creo que van de la mano. La crisis económica tiene un fundamento político, y también la crisis política tiene también una raíz económica y de cómo entienden las distintas visiones al interior del gobierno que hay que gestionar la economía y en particular esta situación crítica. Pero entonces, de nuevo, si no se ponen de acuerdo, cualquier medida va a quedar en la nada porque hay una indefinición, una incertidumbre abismal. Digo, hace un mes la situación de la economía argentina era, desde lo macroeconómico, muy similar a la que hay hoy en día. Y en el medio, después de la renuncia de Guzmán y de distintas situaciones que generaron ruido, bueno, el tipo de cambio paralelo aumentó 100 pesos, prácticamente. Claro. De nuevo, los fundamentales de la economía son prácticamente los mismos que hace un mes atrás y en el medio todo este ruido político, esta crisis política, desembocó en mayor incertidumbre, en mayor expectativa de devaluación y todos los problemas que eso genera. Pedro, a ver, escuchando lo que vos decís, tomando en cuenta estos escenarios que nos relatás, aparece allí una cuestión de una búsqueda permanente de nuestros dirigentes políticos de encontrar culpables en el seno del gobierno, en la oposición, en diferentes sectores, pero no aparecen las soluciones concretas. Está bueno lo que marcás. Sí, acá me parece que hay que tratar de dejar de buscar culpables y echarnos las culpas de unos a otros y hay que buscar salida. La primera, como decíamos, cohesión política. Se tienen que poner de acuerdo cuál es el rumbo. Después, la cuestión cambiaria y la cuestión de las expectativas de devaluación y de la falta de dólares, creo que se tiene que atender desde dos aristas. Por un lado, aumentar la oferta de dólares y por el otro, reducir la demanda. Para ampliar la oferta, hay que ir a buscar los dólares a quienes tienen los dólares en este contexto y ahí, claramente, el sector que está concentrando la mayor cantidad de dólares es el sector agropecuario exportador. Pero, de nuevo, no es de un lugar de demonizarlo, de culpabilizarlo, como hizo el presidente en el último discurso, tratándolos de especuladores, como si eso fuese un insulto. Digo, el capitalismo, la especulación, forma parte del comportamiento cotidiano de los agentes económicos. El capitalista lo que quiere es maximizar sus ganancias y no es un mal tipo o un demonio por querer hacerlo. Después, obviamente, creo que sí es criticable maniobras ilegales como la subfacturación de exportaciones, las movidas de contrabando para sacar la soja por otros países. Eso sí es condenable. Pero hay muchísimos productores y exportadores que están hoy guardando los granos en silobolsa porque están especulando con una mayor tasa de ganancia en el futuro si se da una devaluación. Eso es el comportamiento normal en el sistema capitalista. Lo que tiene que hacer el gobierno, en vez de culpabilizarlos y demonizarlos, es generar los incentivos para que liquiden esas exportaciones. Y ahí me parece que en el contexto actual, los incentivos tienen que venir más por el garrote que por la zanahoria. Me parece que ya es una situación en la que hay que ponerse firme. La tasa de ganancia del sector agropecuario es alta, es mayor a la tasa de ganancia normal de la economía. Fue uno de los sectores que más ganó con la pandemia y en estos últimos meses con el aumento de los precios internacionales. Entonces, hay dos formas para que liquiden. O le aumentás la tasa de ganancia actual o le reducís la tasa de ganancia que esperan en el futuro, que es justamente la razón por la cual no están liquidando. Y ahí se me ocurren algunas alternativas que obviamente son todas debatibles pero que apuntan a generar estos incentivos. Una me parece que podría ser aumentar las retenciones de acá a los próximos meses de manera escalonada. Es decir, si liquidás este mes, las retenciones son las actuales, el mes que viene aumentan tantos puntos porcentuales, de acá a dos meses aumentan otros puntos porcentuales y de esa manera lo que haces es reducirle la tasa de ganancia esperada en el futuro que sumado a la tendencia decreciente que viene teniendo el precio internacional de esos productos, debería ser un incentivo a que liquiden. Y después se pueden explorar otras alternativas como por ejemplo dejar de darles créditos en pesos subsidiados. Se le vienen dando créditos subsidiados al sector agropecuario por un valor cercano a medio punto del PBI en cada año. Bueno, si vos estás dando esos créditos y al mismo tiempo están retaseando la liquidación, ahí tenés una herramienta de negociación para incentivar la liquidación. O dejar de permitirles la importación de insumos, fertilizantes, etc. al dólar oficial. Es decir, medidas que utilicen la fortaleza que tiene el Estado a partir de darle los dólares para la importación al tipo de cambio oficial, los créditos subsidiados, más medidas como el aumento de las retenciones de manera escalonada en el tiempo de acá a los próximos meses, para que se generen los incentivos a que los exportadores liquiden esos dólares que hoy el gobierno necesita como agua. Porque la corrida cambiaria que estamos viendo tiene que ver con eso, con las escasas reservas que hay en el Banco Central y ciertos sectores que fogonean esa devaluación porque ganarían de esa manera. Y la mejor manera de cortar con esas expectativas de devaluación y aumentar la fortaleza y el poder de fuego del gobierno es aumentando las reservas internacionales. Pedro, ahora el campo puede alegar tranquilamente, nosotros siempre tenemos que pagar los platos rotos de los demás, ¿no? Es que hoy los platos rotos no los está pagando el agro, digo, de nuevo, sin demonizarlo, el agro es un sector más de la economía, absolutamente necesario para la economía argentina porque en buena medida es el que genera los dólares, pero el rol del Estado es generar cohesión social interna y ello implica muchas veces redistribuir el ingreso. Entonces, de nuevo, el agro es un sector que en los últimos años, años en los que la inmensa mayoría del pueblo argentino la pasó bastante mal, tuvieron una tasa de ganancia alta y en este contexto sigue siendo alta. Hace unas semanas se escuchaba a uno de los referentes de la Cámara Aceitera que decía que el problema actual no es el tipo de cambio oficial, decía es competitivo y tenemos una tasa de ganancia alta, sino la brecha cambiaria. Y efectivamente es así, de nuevo, el problema por el cual no liquidan no es que tienen una tasa de ganancia baja hoy, sino que están especulando con una tasa de ganancia más alta en el futuro. La solución a eso no es demonizarlo, es simplemente generar los incentivos para que liquiden y, de nuevo, no estarían perdiendo plata liquidando en este contexto. Estarían simplemente dejando de ganar muchísimo más, que es lo que buscan con una devaluación. Para eso está el Estado y para eso creo que fue votado, en definitiva, este gobierno, para que la gente la empiece a pasar un poco mejor después de lo que fue la crisis cambiaria de 2018, 2019 y todo lo que implicó eso para las clases populares, la clase trabajadora en la Argentina. Entonces, desde lo macroeconómico, el gobierno tiene herramientas, me parece a mí, para frenar la corrida cambiaria que estamos viviendo en estos días, pero para eso es indispensable que se ponga en una posición firme y para eso es indispensable que haya mayor cohesión al interior de la coalición gobernante. Bien, Pedro, te queremos agradecer por esta charla desde Canal 20 Noticias. Que tengan buenas noches. Gracias, gracias a ustedes. Hasta luego. Muy bien, el economista Pedro Gaiti dialogando con nosotros.